A ti te pagaron 3 millones de pesos por cada presentación que realizaste y tenemos aquí 6 facturas que reportaron con 6 pagos cada uno por 3 millones, es decir, supuestamente a ti te pagaron 18 millones de pesos, ¿eso es cierto? En ningún momento yo firme ese monto, a mí siempre desde un comienzo me dijeron que cada función tenía un valor de 100 mil pesos. El diputado y candidato a la gobernación de Santander, Ferley Sierra, ha denunciado un escandaloso caso de corrupción en la Secretaría de Cultura y Turismo de la región. Según las revelaciones de Sierra, la entidad realizó contratos con artistas locales por un valor de 4 millones de pesos, pero solo les entregaban la irrisoria suma de 100 mil. La estafa era la misma, buscaban a personas humildes con muchas necesidades, les daban 100 mil pesos por participar en un evento y luego les hacían firmar un documento en blanco, el cual posteriormente llenaría directamente el contratista de la gobernación que ejecutó el contrato. El diputado del Partido Verde ha declarado que la Secretaría de Cultura y Turismo llevó a cabo un proyecto de estímulos para artistas del departamento por un monto total de 2.800 millones de pesos, en el cual se engañó a los participantes de esta iniciativa. Según el plan, cada artista debía recibir entre 3 y 4 millones de pesos, pero al final solo se les entregaban 100 mil. Uno de los casos emblemáticos es el de la señora Bernadita Ortiz de Rodríguez, quien trabaja en la elaboración de artículos de barro. El 15 de diciembre del 2022 me invitó la gobernación en Barichara para llevar unas cositas de aporte para eventos. Fui, me dieron 100 mil pesitos y no me alcanzó ni para el pasaje ni para nada. Rodríguez relató que recibió una invitación de la gobernación para asistir a Barichara el 15 de diciembre del 2022, donde le prometieron aportes para seguir incentivando su trabajo. Sin embargo, la realidad fue desalentadora, ya que solo recibió 100 mil pesos, una suma insuficiente incluso para cubrir los gastos de transporte. Recientemente ha recibido mensajes en su celular donde se le informa que el pago era de 4 millones de pesos y no de 100 mil. El diputado Ferley Sierra afirmó que estos presuntos actos de corrupción vienen ocurriendo desde los años 2020, 2021 y 2022. Ante esta grave situación, exigirá a la Procuraduría que acelere la investigación y que se suspenda de manera inmediata a la Secretaria de Cultura y Turismo del Departamento, Meriluz Hernández. Nos acabamos de enterar por las presunciones de este diputado el día de hoy. Vamos a revisar la operación que se hizo con una entidad idónea que además se cumplió con todos los requisitos de la norma y de la ley. Se presentaron los debidos soportes, se presentaron los debidos egresos. Además, el diputado planea presentar una denuncia a nivel nacional ante la Contraloría, ya que no confía en la capacidad de la instancia departamental. También informó que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía la próxima semana, presentando todas las pruebas recopiladas sobre este presunto caso de corrupción. Ferley Sierra explicó que aparentemente se crearon fundaciones ficticias para llevar a cabo estas irregularidades y que se está investigando quién se benefició con el dinero. Hasta el momento, se ha identificado la Fundación Emprendimiento Juvenil Social, pero en el lugar registrado ya no existen sus oficinas. En total, solo en estímulos a los artistas más humildes y trabajadores les robaron mil millones de pesos. Todo ello como parte del contrato 38-20 del 6 de diciembre de 2022, firmado por la señora Meriluz Hernández, Secretaria de Cultura de Santander. Por su parte, la Secretaria de Cultura de Santander, Meriluz Hernández, ha afirmado que la fundación que obtuvo el contrato para estas ayudas era idónea y cumplía con todos los requisitos. Además, aseguró haber presentado los soportes correspondientes ante los supervisores para demostrar el cumplimiento de los requerimientos. presentó ante las supervisiones de los debidos supervisores los soportes con el cumplimiento requerido por el tema jurídico y por la ley. Nosotros estamos atentos a cualquier irregularidad que se hubiese presentado, pero también queremos que las IAS, los entes de control, nos hagan un acompañamiento. También solicito que podamos esclarecer lo que está sucediendo, que podamos revisar y yo invito a los artistas jurídicamente con los abogados para que revisen y que las personas que se sientan afectadas, la Secretaría y la Gobernación de Santander es una gobernación de puertas abiertas. Hernández solicitó el acompañamiento de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para esclarecer las acusaciones presentadas por el diputado Ferley Sierra.